Voy a empezar el vlog. Prácticamente tengo tres días ya en Sinaloa. Estuve visitando a familia después de... Aquí andamos en Don Muchil. Y mi tío nos trajeron al Museo de Poder Infante porque saben que me gusta todo el museo. Miren que suave. Después de eso, busqué muchas cosas para el bautizo. A mí, ¿qué más he hecho? Fui al Palenque, súper padre. Primera experiencia. Estamos conmigo de Ray Palenque. ¿Verdad? ¡Súper padre! Perdí su amor por su monstruo por recamarle al tonto. Vamos a Remy Valenzuela. Toca súper suave. Nunca me había tocado verlo en vivo. Escucha igualito que sus canciones. Remy Valenzuela, yo lo empecé a escuchar cuando tenía 16 años. Me encanta mucho su música de amor y de amor. Ok, chicos. El bebé está un poquito terco, entonces lo voy a atender. Pero sí les voy a hacer un vlog todo el viaje, ¿sale? El rancho con mi familia. Y voy a empezar el vlog aquí. Ahorita mi tata me va a llevar a las vacas al cerco y vamos a ver todo eso. Entonces los voy a pasear por el rancho. Este rancho es de mi mamá. Aquí se crió toda su vida hasta que se mudó a los Estados Unidos. Mira lo que está haciendo mi tío acá. Acaban de meter un cochi. Tío, aquí es lo que... ¿Qué está haciendo aquí? Lo estoy grabando para un video. ¿Qué está haciendo aquí? Chilorio. ¿Chilorio? ¿Cómo se prepara el chilorio? Con costillas y con... ¿Es el cuero del cochi o qué? No, es la carne. Es la carne del cochi. Lleva ajo. Ajo. Chile colorado. Chile colorado. Anoten. Y comino. Comino. Pimienta. Pimienta. Y orégano. Orégano. Y es todo. Y ahí nomás se batería. ¿Lo puedo batería un poquito? ¿Sí? Hasta que quede bien. Ya se murió todo. No, no. No? Conca. Hey, pata 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 pata. Pero pongal devastating la cara de verdad. No, no. Que se aguante la cocoda a sué 알고. Mira la vaca es yo. Todos eso es mío eh, aquí hay un video. No, no. No, es mi. es mi es mi es mi es mi es mi ven ven voy con mi tata porque me va a llevar al cerco con las vacas guys we need to tell you a story about this dog see that dog we need to tell you guys a story about we need to tell you a story about this dog ok, look at this dog here that dog, do you see it? yeah, they could see ok, this dog last year I came to the ranch and I looked at it, you see how he is at it I looked at it and I said, poor boy I'm going to let him I don't deserve to be at it and when I let him he attacked all the animals and me and I said, hey, who stole the dog? he said, who stole the dog? and I said, no, it was a pity that he was tied he said, it's the dog we have to get rid of it because he eats the animals look at this dog and here they were a whale here they are going to take out all the cows here is where the rain climbed out of it here is my tata and I wanted to go with him but they didn't want to show me another mule or another horse I wanted to go to the farm to achieve my goal hey, how cute this is I want to go to the farm with my tata in encimosa my tío is horse tío where is horse? where is he? Voy a enseñar a mi tío Chuy ¡Tío Chuy! ¡Tío Chuy! ¡Encíame el caballo! ¡Oh! ¡Look at that horse! ¡Está muy skinny! Venir a comer a las vacas Aquí andaron Con mi tata llevando a las vacas al cerco Y ando bien emocionado porque nunca me ha tocado hacer esto Cuando estaba niña mi tata nunca me ha dejado No, no Llorando aquí de metiche Porque ya me mando yo sola Y conseguí un caballo Vamos pata Nomás para que nos grabe poquito Vamos para que nos grabe poquito ¿Quieres cargarla? Ahora sí ya Aquí ando ayudando a mi abuelo Me mando a las vacas ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Están peleando! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago? Mi abuelo se fue enfrente a abrir Y me dejó acá Me dejó a mi encargado Que... Que me asegurara que las vacas no se perdieran Y aquí andan peleando Y yo ni en cuenta qué hacer Aquí ya van a comer las vacas en el cerco de mi tata Ya que los está... Mira, mi tata tiene como unos 80 años Y miren, bien fuerte En la mula y en el caballo Este caballo es como yo, miren, morenito y güerito Somos... Se llama macho Somos... Fieles compañeros ahora y en adelante Escucho animales pero yo... Estamos en la selva ¡Yoyo! ¡Yoyo! Voy a tener cuidado de ella para... Para arreglar Ay, voy a arreglar Ay, porque se... ¡Yoyo! Ya llegamos al pueblo, miren Este pueblito mi mamá creció en este ranchito Y ahorita voy a ver qué les puedo grabar Por hacerlo interesante Y también para... Entretenerlos un rato Porque como les dije No pude grabar mi tiempo en Culiacán Una, porque estoy muy ocupada Dos, cuando quería empezar... Ya cuando me sentí libre Y iba a empezar el vlog Mi niño le pasó un accidente Y tuve que estar en urgencias Ni siquiera pude ir al bautizo A la fiesta Y eso que dio a la madrina ¡Que anda tío! ¡Salude! Un saludo para todas las... Mi gente de Ada Cochela Para Alejandro, para todos ¡Andele tío! ¿Aquí le dejo al macho? Sí, porque voy a ir con la otra camisa Ok pues Vamos a ver las palomas ¡Estás comiendo milos! ¡Dona, dona! ¡Dona, dona! ¡Dona, dona! ¡Dona! 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 en el paradiso. She's like, oh my gosh, she's so annoying. And now I'll film her. Bruh. This is my nana's ranch. There's a room. There's another room. I mean, the dining table. That's my nana's nana. Where are these palomas? Should we chase the chicken? Yeah. Okay. No. Don't worry. Okay, Soakie, yo y Luna. We're going on a excursion around the birds. We're on two small boxes. This is the exit of the ranch. No. No. Golly look. We're going to get to the river with the small boxes. Yo and Luna. We're going to run. ¡No! Ella es un cutie El otro Me dijo doña Silvia Doña Silvia me dijo que estaban robando muchas cosas Doña Silvia Doña Silvia ¿Cuál? Dígale, tradúzcame, compadre ¿Quién es? Este habla en otro idioma y es otro idioma Doña Silvia Doña Silvia te dijo Traduzca Vente, vente, vente Vente, vente Tu papá está loco, está loco ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué? ¿Qué pleito? ¿Quién pelea de qué? Dile que mi papá lo está traduciendo a mi Mi papá está traduciendo aquí Es el intérprete ¿Qué tal? ¿Por qué no? ¿Por qué no están peleándome? Miren Aquí se cocinan en la rancho y miren ¿Qué es eso? No, yo lo mire Lo mire los cuatro días, lo mire yo ¿Eh? Yo lo mire Pero ustedes van a cuatro días que lo levantaron Yo lo mire tortillas recién hechas y para mí la conste yo un día voy a aprender a hacerlos es fácil